Más que nada el objetivo de esta participación, la correcaminata a beneficio de la Pérez Scrimini, que contamos que la población de Florida va a participar y se va a sumar a esto. En cuanto a la participación de la Intendencia, como decía Rinaldo, ha sido en multiplicidad de cosas, ¿no es verdad? Desde la dirección de tránsito, la gente de la luz, de la bajada de la luz para participar y tener la disponibilidad de dar a conocer en el momento de la distancia de la correcaminata lo que está sucediendo. La Oficina de Deportes también ha participado intensamente en esto y a través del señor Intendente Guillermo López ha dado el visto bueno para que nuevamente la participación de la Intendencia esté acorde a este evento.